Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sin duda de que es una preocupación en verano, pero yo creo que todo el año, preocuparnos de nuestra piel frente a los efectos que tiene el sol, que dicen ya no es el mismo que había hasta hace algunos años. ¿Es así de duro? Efectivamente, bueno, hemos visto también un poco el aumento de las temperaturas, lo fuerte que está el sol, y eso tiene un impacto directo en lo que es nuestra piel y la hidratación de la piel. Entonces, por ese mismo motivo es que VUH llega al mercado bajo la marca de Women Solutions. Aquí la idea en el fondo es complementar la hidratación de la piel, pero esta vez desde el interior, complementar el uso de cremas y factor solar, pero a través de un suplemento en cápsulas, gracias a los ingredientes que este tiene. Catalina, ¿cuáles son los riesgos que tenemos nosotros al exponernos al sol directamente sin algún tipo de protección? Bueno, ahí está lo que sería, lo más grave sería cáncer a la piel, un envejecimiento prematuro, arrugas, manchas. Hay un montón de consecuencias que tiene la exposición solar sin protección, y ahí ya para profundizar más tendría que entrar un dermatólogo a ahondar más el tema. Ya, pero es preciso, es importante poder tener la precaución de no exponerse directamente a los redes solares y en algunas horas, que como siempre se recomienda, que es al mediodía, Catalina. Exactamente, la idea aquí sería un poco evitar la exposición solar desde las 10 de la mañana hasta 4 o 6 de la tarde, que es donde el sol ya está más fuerte, y ahí los efectos se pueden notar más notorios. Claro, claro. Y respecto de estos productos, en definitiva, su composición tiene que ver con, me imagino, productos que están destinados a generar elementos que nos ayuden a la protección. Exactamente, aquí lo que busca VUH es, en el fondo, hidratar desde el interior, ya a través de tres ingredientes principales, que son el trigo, la vitamina C y la vitamina E, que en el fondo aquí cada ingrediente tiene una función en específico, pero en conjunto lo que hace es ayudar a disminuir los riesgos de envejecimiento prematuro, o las líneas de expresión, ¿ya? En el fondo aquí el trigo lo que hace es que contiene ceramidas, las ceramidas están naturalmente presentes en la piel, y lo que hacen es, en el fondo, retener la humedad a nivel de la piel. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la vitamina C, que aquí lo que hace es participar en la síntesis de colágeno, en la producción propia que tenemos del colágeno. Y por último está la vitamina E, que es fotoprotectora. Esto quiere decir que ayuda a protegernos de los rayos UV, y además, paralelamente lo que hace es que aporta suavidad y elasticidad a la piel. Entonces todo esto en conjunto ayuda a que podamos disminuir las líneas de expresión. Claro, Catalina, finalmente saber, generalmente como que se elige esto, se dirige hacia la mujer, pero el hombre también está expuesto en las mismas condiciones, ¿cierto? Que la mujer, a que su piel pueda ser dañada, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí el sol no nos afecta igual a hombres que mujeres. Por lo tanto, el suplemento, a pesar de que nace bajo una marca más destinada a la mujer, es apto para hombres y mujeres. Las únicas contraindicaciones que tendría el suplemento es en personas con alergia al gluten o al trigo, o celíacos, y por otro lado, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tendrían que consultar con su médico tratante en caso de consumir. Muy bien. Bueno, Catalina, agradecer la gentileza de estas recomendaciones para poder proteger nuestra piel, particularmente en verano, que es el momento en que está con mayor fuerza el astro rey y que puede dejar mayores inconvenientes en nuestra piel, no solo de la mujer, sino también del hombre, como ya lo decíamos. Muchas gracias por este contacto. A ustedes. Muchas gracias. Estén muy bien.